Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Vamos rápidamente a ver qué nos tiene preparado mi querido Giovanni Morales en lo viral del día. Giot, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, muy buenos días y buen inicio de semana ya listos para presentarles lo viral del día. Y tiene que ver, para empezar, con este joven, Javier, vaya, hay de monos a monos, ¿no? Y este es un ejemplo de ellos, porque un joven prácticamente se balanceó y pasó de una estructura de acero de mano en mano, Javier, en un puente de manera increíble, como lo estamos viendo en las imágenes. Seguramente es practicante de parkour. Así es. Y por eso lo hizo de esta manera. Se ve muy sencillo, pero imagínate. No, 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 no. Es tremendamente complicado. Y además el final, ¿cómo brinca ahí? Cae en el puente sosteniéndose de la orilla para después pasar como si fuera nada, Gio. No, la habilidad y la fuerza debe de tener, ¿no? Increíble, no, sí, increíble, ¿eh? De verdad, en serio. Increíble la fuerza que tiene este joven. Pues ahí está. Bueno, cualquier cosa caía en el agua, no pasaba nada. Sí, no pasaba nada. Mientras no se golpearan la cabeza o los jugos, todo bien. Muy bien, ¿qué más, Gio? Vamos con el siguiente video, Javier. Bueno, son cosas que pasan en este mundo. ¿Qué está pasando ahí? Pasando, pasando y pasando, Javier, porque ya no se sabe. Mira, esta mujer decidió, ¿por qué no? Abrir la puerta de emergencia de un avión para caminar sobre el ala. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tenía calor, Javier. Entonces ella dijo, voy a abrir la puerta, me salgo, me siento y tomo el fresco. ¿Así de plano? Así de plano, Javier. Evidentemente el avión ya había aterrizado, sin embargo, todavía no se abrían las puertas para que la gente se saliera. Todavía estaban las personas a bordo del avión, pero esta mujer le entró al alo, le entró el bochorno y abrió la puerta de emergencia. Válgame Dios. Bueno, ha de haber terminado con las autoridades detenidas. Sí, sin duda, Javier. Fíjate, en fin le llamaron la atención. Ahí se ven las imágenes cuando le dicen que se meta, por favor, para abrir la puerta. No, 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 no. Esto pasó en Ucrania, Javier. ¿En dónde, Gio? Ucrania. En Ucrania. Bueno, también se cuecen habas. Qué cosa, ¿eh? Y evidentemente la línea aérea de allá, Javier, vetó a esta mujer y a toda su familia, la pusieron en la lista negra y, bueno, pues ya no va a poder viajar, al menos en esta aerolínea. No, Dios mío, lo que son las neurosis, Gio. Pues a lo mejor estaba en sus días de bochorno, Javier, ¿no? Sí, a lo mejor sí, la menopausia es complicada. La menopausia, ella se ve muy tranquila en el ala. Yo creo que esta selfie se tomó, ¿no? No, qué cosa, de no creerse, Gio. ¿Qué más? Y si faltaba, o Javier, esto pasó en la Ciudad de México, lo que les vamos a presentar ahora. Lo vi. Ha desatado todo un debate en redes sociales. Tiene que ver con una mujer que se volvió tendencia este fin de semana porque llevó a un cachorro de tigre, Javier, a parecer un tigre de bengala, a una plaza, a una famosa plaza allá en Polanco. Javier lo llevó con su correa, prácticamente lo estaba paseando como si fuera un perro, Javier. Así, tranquila. Tranquilamente. Sencilla, ¿no? En sencilla. En sencilla, con su tigre. Y, bueno, una mujer compartió estas imágenes, pues, la graba que no estaba permitido pasear a este tipo de especies exóticas en un lugar público, ¿no? Bueno, la mujer, por su parte, le publicó en su Facebook que no era un tigre de bengala, era otro tipo de cachorro. Ah, caray. Y que tenía los permisos necesarios para poder tener este animal exótico como mascotas. Sin embargo, no está permitido por la ley Javier en México que ande paseando a estos tipos de animales en una zona pública. Diego, ¿qué te digo que no sepas? De verdad, en serio. Si no es un tigre de bengala, pues, parece un tigre de bengala, ¿eh? Así es, exactamente. Pues, ¿qué será? Esto es sin palabras, yo no lo puedo creer. Mira, si se pueden comprar, bueno, comprar, adoptar estos tipos de animales exóticos, si está permitido hacerlo, lo que te piden es que tengas el suficiente espacio para que ellos puedan desarrollarse de manera natural, cosa que veo complicado, ¿no? Pero lo que no está permitido es llevarlo a un centro comercial o pasearlo por la calle, ¿no? Bueno, pues, bueno, y me imagino también que no están en peligro de extinción, sino también, pues, sería complicado, ¿no? Era lo que decía la mujer, él la denunció, este tigre de bengala estaba en peligro de extinción, entonces la otra mujer dijo que no, es un tigre de bengala, es otro tipo de tigre. Bueno, pues, ¿qué te digo, Gio, no? Speechless. Así las cosas. Así las cosas. Yo me quedo con mi cachorrito, Javier, con mi perrito, ¿no? Sabiendo tantos gatitos que adoptar, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué te metes en estos menesteres, Gio? En fin, pues, ahí está un gatito de bengala paseando por las calles de Polanco. En Polanco, imagínate. Así es. Bueno, normal. ¿Qué más, Gio? Bueno, ahora vamos a ver esta triste historia, Javier, de esta familia. Estaban a nada de comer los sagrados alimentos, estaban dando las gracias, pero algo pasó, vamos a verlo. A ver. ¡Jesús bendito! ¿Se cayó la mesa, Gio? Se cayó la mesa con todo y la comida tan deliciosa que se ve ahí, Javier. Y mira, ellos le estaban dando las gracias al señor, ¿no? Por esta comida y de repente, pues, se las quitaron. De un solo golpe. Pues, ¿a quién le estaban orando, Dios mío? ¿Qué pasó? Algo mal había ahí, Javier. Y aparte, se cae la mesa justo cuando el pater patria de esta familia hace un movimiento de mano, ¿no? Como echándole la bendición. No, pues, no. Hizo su magia negra más bien porque la mesa se fue para abajo. Dios mío, bueno. ¿Qué te digo, Gio? ¿Qué más? Y por otro lado, Javier, y siguiendo con temas e historias de familia, ¿qué te parece este video? Donde están celebrando el cumpleaños de uno de dos hermanitos. Pero uno de ellos, pues, dice, también es mi pastel, yo le quiero soprar. Sin embargo, el papá no lo deja. Y para evitar que le arruine la vela a tu hermano, le pone un prato unicel cuando está soprando, como estamos viendo ahí en las imágenes. Pero qué furia la del chamaco, ¿eh, Gio? Él tenía ganas de apagar la vela. Pero se ve que es como el hijo de Judas. Todos celebran y él se pone a llorar. Qué molesto, Gio. Para la próxima se le juegan un pastelito ahí al lado, Javier, para que le sopre las velas. Sí, no, bueno. Creo que esta técnica del plato funciona mejor, Gio. ¿No? Está buenísimo, Gio. Pobrecito, porque termina llorando, evidentemente, al ver que, pues, no terminó él de apagar la vela. Pero no es su cumpleaños, Gio. ¿Por qué le iba a soplar las velas si no es su cumpleaños? Es un clásico de todas las familias. Un clásico. Pero si se siente feíto, que no se dejen apagar la vela. Cuando sea tu cumpleaños, le soplas a la vela. Y lo que pasa es que tú le quieres soplar a todas las velas. Y mira, lo hago muy bien, Javier, también, ¿no? Pues sí, cuando sea tu cumpleaños, con mucho gusto, Gio. O si hay alguien que de repente quiere que tú le soples su vela, pues bueno, pues sí, te mandará a llamar, ¿no? En redes sociales, ahí me gusta. Sí, o aquí, aquí en el estudio, aquí en la oficina, también, no dudo que haya un par de apuntados. Ah, también, ya me imagino cuántos, sí. Exacto. En fin, bueno, pues ahí está, ahí está Gio. Ahí está Gio. Y sí, no es mi hermanito, ¿eh? Pero sí me parezco ahí. Muy bien, Gio, ahí está. Bueno, ¿qué más? Vamos, me parece, con los videos de TikTok, Javier. Porque, una vez más, Sebastián Rulli y Angelique Goyer, pues, apararon esta red social porque se pelearon, como nunca lo habíamos visto, Javier. Obviamente fue una pelea de gases, transparencias. Bueno, de algo más, vamos a ver. A ver. O sea, a correr todos, ¿no? Que el mundo se va a acabar. ¿Cómo hace esto? Están increíbles, ¿eh? Qué bárbaro, no puede ser. Se la pasan muy bien. No, bueno, Sebastián terminó agradeciéndole a Angelique que le soporte estas cosas y más, ¿no? Exactamente. Están increíbles, están muy chistosos. Y mira, que vienen el tiempo para hacerlo, ¿no? Y Angelique está en plena grabación de novela. Ah, lo que es el amor, qué maravilla. ¿Qué más, Gio? Javier, pues, vamos a... Bueno, Bu Cuarón, una vez más, ya es parte de esta sección porque se la pasa muy bien, Javier. Y yo me pregunto si su papá, Alfonso Cuarón, le dirige sus videos porque le quedan muy bien. O, pues, vamos a ver, donde prácticamente la vimos por todos lados, al parecer, es su casa. Vamos a ver. Esta silla es una especie de plano secuencia, ahí, Gio. Exacto. Y la edición. Así es. Y la mansión, yo no sé si es donde ella vive o donde está. Yo creo que sí, pues, le ha ido muy bien a Alfonso Cuarón, allá en Estados Unidos. Yo siento que el que está detrás de este celular es Alfonso Cuarón. Puede ser, yo creo que sí, ¿eh? Se ve que ella le está agarrando el gusto, Cuarón, a TikTok. Así es. Igual y su próxima película es a través de esta plataforma, Gio, ¿quién sabe? Exacto, no hay que dudarlo, ¿eh? Así es. Hay que dudarlo. Gio, muchas gracias. Gracias, Javier. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.